aquí estamos aquí estamos no habíamos desaparecido qué tal bienvenidos todos una vez más a nuestro fantástico taller de bebidas un vídeo del taller de bebidas en el que vamos a presentar como siempre hacemos un brebaje tico concretamente una cerveza últimamente estamos muy de cerveza se hace hace bastante tiempo que no presentó otra cosa bueno será la temporada bien nos vamos a ir en este caso nos vamos a ir hasta grecia nos vamos a ir hasta grecia para presentaros bueno pues una cerveza que yo la primera vez que la probé fue en unas vacaciones que tuve en chipre pero concretamente no probé está esta misma cerveza si la misma marca pero otro tipo de cerveza dentro de la marca aquí la tenemos es la cerveza alfa bueno aquí no nos lo dice en griego alfa todo muy bien muy claro y pero concretamente esto es lo que os venía a decir porque la cerveza al falla la presentamos aquí en el taller de bebidas además en un vídeo que hicimos desde chipre que fue donde el primer lugar donde probé esta cerveza pero no era la misma aquella era la alfa lager y hoy vamos a probar aquí la alfa veis que es la alfa de trigo es la modalidad de alfa de trigo bueno lo primero que tengo que decir de esta de esta cerveza es que está al revés y vosotros pensaréis que es que es el que está al revés y que la lata está al revés yo no sé si esto es una edición especial que hicieron o es que concretamente con esta lata se equivocaron pero la abertura de la lata como podéis ver está aquí abajo está al revés cuando 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 lo he visto no me había dado cuenta en un principio y luego digo qué pasa aquí está al revés pues si está al revés no no es que todas las alfas están al revés pero está así una cosa rarísima bueno pues la vamos a seguir presentando al revés luego la abriremos y de tanto moverla ya veremos qué es lo que pasa bueno la alfa de trigo que toda la lata está en un clarísimo griego que yo es un idioma que no entiendo lo más mínimo sinceramente y estudié griego clásico en su día pero como no tiene nada que ver con el actual tampoco vuelvan así que estamos estamos como estamos bueno lo importante aquí es decir que estoy estoy buscando que eso sí que lo puedo leer el número que tiene un 5 por ciento de volumen de alcohol está aquí y bueno y que viene presentada pues en esta lata de medio litro que intento no agitar demasiado la voy a poner de nuevo al res porque ahora lo que toca es abrirla alfa esta cerveza griega de trigo vamos a ver si no un destrozo no parece ser que no no hay cerveza escupiendo ni saliendo como si fuera esto un geyser o algo así y bien ahora pues la vamos a servir y vamos a echar un ojo pues como siempre como siempre suelo decir es muy importante ver la presencia estas cervezas tiene bastante buen aspecto y nos engaña un poco la luz que entra por la ventana este es el color original el color que yo estoy viendo aquí en el vídeo a veces se trastoca un poco el color es como bastante oscuro para ser una cerveza de trigo bueno yo creo que es un color adecuado pero es tirando efectivamente tirando a oscuro vamos a continuar como veis yo creo que ya lo habréis podido apreciar la espuma es muy densa a mí me gustan estas cervezas de trigo cuando la espuma es realmente densa esa espuma que no se mueve que permanece hasta el final hasta que te acabas de beber la cerveza ahí tenéis la parte de arriba veis que tiene como dos colores pero yo en el vaso en directo sólo aprecio uno es porque tengo aquí la mano y porque entra ahí ahí veis solamente un color este es el color auténtico el otro es el efecto un poco de la luz de la ventana o sea que veis que se ve dentro de una cerveza bastante el color es como bastante oscuro para una cerveza de trigo está bastante bien y ahí veis en la espuma la modensa que tiene muy poco es muy poco gas apenas aprecia una burbuja por ningún lugar y bueno estas cervezas que cuesta que se estabilicen un poquito en el vaso bueno pues ya parece que tiene dando ver el aroma no tiene un aroma un tanto extraño pero no no es no es nada de mal alguna se pasa mucho con los cítricos está por cierto está bastante bien vamos ahora a la cata pero que nos interesa es muy suave esta cerveza entra realmente muy bien por el por lo que decía antes por el poco gas que tiene y ya la alfa lager yo recuerdo cuando la probé que pegaba un poco tenía un dulce y esta de trigo también tiene exactamente ese mismo regusto dulce demasiado dulce para ser una cerveza es lo único que no me gusta demasiado que es demasiado dulce por lo demás como cerveza de trigo es fantástica y quizá no tan espesa ni tan tan pesada en ocasiones como suelen ser algunas cervezas de trigo pero está realmente bien si no fuera por ese toque dulce en cualquier caso ya no veis que no queda más en la lata bueno pues a disfrutarla que es lo que toca ahora